Asesor de Concipo, es funcionario del Gobierno de Chile. El potosino Juan Carlos Zuleta trabaja activamente para Chile, en la Comisión Nacional de Litio. Escribió incontables artículos donde defenestra el proyecto estatal de industrialización de este recurso natural, impulsado por yacimientos de litio bolivianos. Y pese a estos antecedentes, es asesor del Comité Cívico Potosinista y aliado político de Carlos Mesa. Fue compañero de Samuel Doria Medina, empresario minero boliviano en la Universidad Católica Boliviana. Zuleta, desde el 2014, es miembro permanente de la Comisión de Litio de Chile. En su condición de funcionario del Estado chileno, tiene como objetivo geopolítico obstaculizar el progreso económico de Bolivia. La información sobre sus antecedentes mencionados se encuentra en la página web del Ministerio de Minería de Chile. Un audio publicado en Bolivia, reveló que Juan Carlos actúa por instrucciones de Saúl Lara, ex ministro de Carlos Mesa, y actual vocero político de Comunidad Ciudadana. Las publicaciones de Zuleta intentan poner en duda los procesos de contratación de empresas extranjeras para viabilizar el proyecto estatal de industrialización de las reservas de litio que se encuentran en Uyuni, Potosí. El artículo 125 de la Constitución Política del Estado establece como traición a la patria a todo boliviano que se ponga al servicio de estados extranjeros participantes o entre en complicidad con el enemigo. Juan Carlos Zuleta es traidor a los intereses de Potosí y Bolivia.